¿Quién es la mamá de Garfield? Esta gata dio a luz a Garfield, la cual apareció por primera vez en el capítulo Las Nueve Vidas. Este capítulo también nos muestra al creador de Garfield, John Davis, siendo uno de los mejores capítulos donde reunieron varios estilos de animación para representar a cada una de sus vidas. Ella aparece en La Octava Vida, donde Garfield nace en un restaurante italiano, quien en su primer día de nacido hace tropezar al chef quien deja caer un plato de lasaña, resultando ser su primer plato que comió, y por eso la lasaña es la comida favorita de Garfield. Rápidamente este gato devora todas las pastas que ha preparado el chef para los clientes. El chef, quien fue el primer dueño de Garfield, decide llevarlo a una tienda de mascotas para que ahí encuentre un nuevo hogar. Entonces el gato es separado de su mamá, aunque al principio ella se niega porque Garfield era apenas un cachorro, sin embargo Garfield decide irse y ser independiente, aunque sea el principio de su vida. Cuídate mucho mi pequeño, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho mamá, y gracias por todo lo que has hecho por mí, te escribiré cuando pueda. Entonces el gato es llevado a un refugio de mascotas y rápidamente llega a John Arbuckle, Garfield la primera vez que conoce a John le ruega que lo adopte y le miente que sabe cazar ratones, y John decide adoptar a Garfield, lo lleva a su casa y ahí conoce su nuevo hogar. Sin embargo, en un momento John piensa que Garfield se siente solo, así que él adopta a Odi. Garfield conoció a su amigo enemigo, y así comienza la historia de nuestro famoso gato amante de la lasaña. La madre de Garfield vuelve a aparecer en el capítulo especial Garfield en la ciudad. Este capítulo comienza como cualquier otro, Garfield persigue a Odi y destrozan la casa. John, indignado y furioso con el gato, decide llevarlo al veterinario. A pesar que Garfield se resiste, John lo sube al auto, y en un momento cuando John dice que Garfield se siente, lo hace. Pero el auto da la vuelta y sale Garfield por la ventana. Abandonado a su suerte, casi es atropellado y decide iniciar su vida de gato de callejón. Empieza a coquetear con las gatitas, pero todas lo ignoran. Luego empieza a sentir frío y hambre, extrañando su hogar. Mientras John pregunta por su gato con la veterinaria, Garfield caminando en el callejón encuentra un bote de basura. El cual despide un olor horroroso, y se topa con un gato morado quien dice que es dueño del bote de basura. Para evitar problemas, Garfield se va, pero el gato morado le pone apodos como ratón de peluche y bola de manteca. Ocurre una pelea entre gatos, la cual en vez de pelea, parece más un baile rudo. Garfield da su maullido para asustar al gato morado, pero resulta que él mismo había pertenecido a una banda de matones llamados los garras. ¡Miau! En ese momento, Garfield sintió el verdadero terror. Garfield, al no poder sacar las garras, huye de espavorido, siendo perseguido por los garras, y se esconde en un restaurante abandonado. En ese momento, Garfield se reencuentra con su madre y ellos se acarician. Mientras John decide publicar un anuncio clasificado debido a que Garfield está perdido, Garfield recuerda su lugar en donde nació y comió su primera lasaña. Conoce a otros miembros de su familia, incluido su hermano Raúl, quien todavía vive ahí. Resulta que Garfield desciende de una gran dinastía de gatos cazarratones. Obviamente al gato le desagrada la idea. Cuando Garfield conoce a su abuelo, él le relata que tanto su padre, bisabuelo y tatarabuelo fueron grandes cazadores de ratones, como dicta la tradición familiar. Aquí canónicamente el padre de Garfield había muerto, aunque alerta de spoiler, aparece en la nueva película que voy a reseñar próximamente. El abuelo quien sigue contando su historia, en el momento que iba a hablar de su padre, es interrumpido por una alarma. Entonces los garras quienes cantan una canción y poseen un rencor con Garfield desde su encuentro hace algunos minutos, ellos dicen que buscan a pelota de manteca y si no lo entregan habrá guerra. Entonces la familia de Garfield decide pelear contra los garras para protegerlo. En cualquier caso, los cazarratones ganan, pero después de la pelea, el abuelo materno se da cuenta que Garfield carece de los rasgos propios de un cazador de ratones, incluida la falta de habilidades para defenderse. Entonces dice que se vaya. Garfield estaba a punto de marcharse hasta que su madre nota que todavía lo ama y se da cuenta que su vida con John es lo mejor. Garfield claramente no sobreviviría a la vida de cazarratones y con cariño y pesar se despide de su madre otra vez. Garfield, quien ha perdido las esperanzas sarcásticamente, espera que un piano lo aplaste y en ese momento un auto le salpica agua y reconoce el auto rojo de John, el cual está buscándolo. Odie aún dentro del auto ladra para avisarle, entonces Odie baja del auto y le lame. John lo encuentra, le da la hazaña y lo vuelve a traer a casa. Finalmente cuando Garfield vuelve con John, ve una cola a quien resulta que era su madre, fuera de la casa de Garfield, cuando mira por la ventana haciéndole saber que ella siempre estará contigo. Y la madre de Garfield acepta que su cachorro encontró un mejor hogar. Este es uno de los mejores capítulos de Garfield. Es bastante triste, sentimental y emotivo y nos da una importante aunque difícil lección de vida. Si amas algo, déjalo ir. El verdadero hogar de Garfield está con John y Odie. Tanto Garfield como su mamá reconocen que ha tomado la mejor decisión. A pesar que fue una difícil decisión, dejar ir a su cachorro fue claramente lo mejor para su hijo. Lamentablemente estos dos capítulos fueron los únicos momentos donde vimos a la madre de Garfield. Y en algunas tiras cómicas que es casi la misma historia, también hay uno donde Garfield hace un chiste y solo le aplaude su madre. Sin embargo, esas son sus únicas apariciones. Ni siquiera vuelve a aparecer en la serie CGI del show de Garfield. Aunque hay un capítulo llamado Mamá Garfield, no aparece su madre. El capítulo se trata de Garfield intentando cazar un ave y falla. Luego cría a sus polluelos. Y también, alerta de spoiler, la madre de Garfield no aparece en la nueva película. Pero sí aparece su pareja y padre de Garfield. Entonces, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué no ha vuelto a aparecer? Nunca lo sabremos. Tal vez salga en la secuela de la nueva película de Garfield, si es que habrá segunda parte. Seguirá ahí en ese restaurante italiano, cazando ratones y de vez en cuando acordándose y extrañando a Garfield. Espero que os haya gustado el video. Si es así, por favor, dale like y compártelo con tus amigos en todas las redes sociales. Suscríbete y activa la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Y desde Bolivia les deseo a todas las mamás un feliz día de las madres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!